¿Qué haces? Te dije que iba a buscar a esos que hicieron en mi vida Pagarme por todo eso Sacaré el corazón y me lo comeré Me tienes que dar una parte a mí también porque eran mis compañeros Sí, claro Vamos 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 Porque aquí han estado Mira Pero aquí han estado porque todo esto Yo siento que sí porque yo me siento bien cansada ya Hay que descansar un poco Está bien solo Vamos 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 Gracias. Gracias. ¡Aaah! ¡Please espárale! ¡Impárale! ¡Inspárale! Amigo! ¡Ayúdame! Estos son los culpables He luchado Creo que no me ha lastimado ¿Pero hay más? ¿Para que sí? Están los jefes Hoy sí Hemos vengado las muertes de mi amigo y tu hijo Lo logramos Pero a ti te han dejado todo ensangrentado Vamos Hoy sí Vamos contentos porque hemos matado todo lo que hacía Se acabó Se acabó Las señas que ellos dejaban ¿Dónde se encontraban? Esos son los nombres de los muertos Esa es una M ¿Te acuerdas? Allá estaba otra Sí, allá estaba una M En cada palo han dejado Porque por lo menos allí mataban a cada persona Pero ya no van a lastimar a nadie Ya nosotros somos Los que vengamos toditas a esas muertes ¿Tomemos agua? Ya no tenemos No tenemos No tenemos No tenemos No tenemos Ya de nada ¡Ay! Ya hoy sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.